Hola, hola mi gente hermosa. Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Gracias por estar conmigo en un video más. Hoy vamos a hacer algo bien sabroso, bien delicioso. Un platillo saludable. Vamos a cocinar unas pechugas de pollo con champiñones y en salsa de espinacas. Verán que quedan bien ricas estas pechugas. Los invito a que lo preparen, no se van a arrepentir. ¿Ustedes quieren ver como lo preparo y los ingredientes que voy a utilizar? Acompáñenme. Aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para hacer nuestras ricas pechugas con champiñones y salsa de espinacas. Aquí tengo pechugas, la cantidad que ustedes quieran hacer. Yo aquí tengo 5 pedazos o 5 medias pechugas. Vamos a utilizar aceite de coco. Tengo media taza de crema, crema para tacos. Pero de esta que es un poco líquida. Aquí tengo una mezcla de ajo en polvo, cebolla en polvo y pimienta y sal. Esto es para salpimentar nuestras pechugas. Tengo 2 cucharaditas o 2 cucharadas de perejil picado. Tengo 2 tazas de champiñones en rebanadas. Y aquí tengo este traste de 4 tazas. Y lo llené y lo oprimí hacia abajo de espinacas. Es lo que voy a utilizar para hacer nuestra salsa. Nuestro siguiente paso, voy a salpimentar las pechugas. Mi gente, después de haber secado ya las pechugas, lo que vamos a hacer, las vamos a salpimentar. Todo lo que nuestras pechugas suelten del condimento que le pongamos, es lo que el sabor que le va a dar a nuestro guiso. Porque no va a llevar más condimento en lo que vamos a licuar. Ya de este paso, vámonos a nuestro sartén que ya lo tengo precalentando. Ya que nuestro sartén está caliente, le vamos a poner aceite de coco. Una cucharadita de aceite de coco. Si tú no tienes aceite de coco, le puedes poner aceite de oliva. Miren la cantidad que tiene. Ya que está caliente así, se derritió, vamos a poner las pechugas. Lo que queremos es sellar nuestras pechugas. Por todos los lados. Después de 4 minutos, le vamos a dar la vuelta. Y aquí las voy a dejar otra vez, a que se agarren colorcito del otro lado. Ya que nuestras pechugas están así, vean como tienen carita ya de que ya están selladas. Vamos a poner los champiñones o los hongos. Para que todo ese sartorcito que han soltado las pechugas, lo agarren a los champiñones. Y aquí lo voy a tapar. Y ahora lo que voy a hacer es a licuar nuestra salsa. Vamos a licuar aquí, yo le puse como 2 cucharadas de agua o un dedito de agua en el vaso de este. Lo primero que vamos a poner es la espinaca. Si no entra, lo vamos a hacer en dos partes a licuar un poco. Espinaca y después le echamos la demás espinaca. Voy a poner un poco de crema. Ya que lo licué, miren ustedes como quedó de licuado. Todo esto lo vamos a empezar a poner ya aquí. Empezar a ponérselo encima de las pechugas. Y lo vamos a dejar a fuego bajo. Que se cocine por unos 20 minutos hasta que esté nuestra pechuga. Si ustedes pudieran oler, mi gente, como huele esto, el guiso donde se están haciendo las pechugas, a coco. Delicioso. Así que yo tapo esto y me veo con ustedes cuando esto esté listo. Mi gente, así quedaron nuestras pechugas. Acabo de apagar el fuego. Aquí solamente vamos a poner perejil. Y ya yo les presento ahorita nuestro plato. Cómo es que lo vamos a consumir. Mi gente, así quedó finalizado el platillo. Así es como lo vamos a disfrutar nosotros. Díganme si no se les apetece o no se ve tan delicioso esto. Ese pollito quedó bien, bien rico. Si ustedes quisieran más cremosa la salsa, le pueden poner más crema. Pero es lo que lleva la receta. Es un platillo saludable. Si se dan cuenta ustedes, es el tres por uno. Son tres partes de comida saludable y una parte de carbohidratos. Así que los animo a que lo preparen. No se van a arrepentir. Y créanme que esto está delicioso. Compartan mi gente para que otras personas se beneficien de estas deliciosas comidas que se preparan o de estos platillos que se preparan en este canal. Como siempre, si es primera vez que me estás visitando o llegaste por casualidad y te gusta el contenido, te invito a que te suscribas, a que le dejas la campanita y a compartir para que otros se beneficien. Y con mi gente que me acompaña cada semana, los invito para el próximo video. Aquí nos veremos.